Hola, bienvenidos. Como ven tengo mis uñitas maquilladas con este color negro y voy a poner este brillito encima así de manera no uniforme, sino que se note la capa de abajo, la negra, que se note un poco. Lo mismo vamos a hacer sobre todas las uñitas, así de manera bien espontánea, no cubriendo el negro en su totalidad, sino dejándolo que se note y así nos quedaría. Voy a hacer un decal con esta plaquita, con esta imagen de aquí de flores. Vamos a tomar la imagen, vamos a eliminar los restos que no nos gustan, ya lo que no está en el diseño y vamos a empezar a colorear esas florcitas. Le voy a poner este brillito para que resalte porque este diseño lo quiero con mucho, mucho brillo. Y voy a empezar a colorear con este moradito claro lo que son los centros de las flores y enseguida voy a agregar este rosadito en la parte de afuera para que nos queden así como tonalizadas, rosadito y morado. Así nos van quedando lo que son las florcitas. Vamos a poner una capita de brillo y lo vamos a dejar secar por unos 10-15 minutos. Ahora que ya está seco al tacto, lo vamos a aplicar sobre la uñita que habíamos realizado el francés. Y enseguida voy a tomar esta plaquita y voy a aplicar estas dos imágenes, una en el área de abajo y otra en el área de arriba. De esta manera. Y así nos quedaría ya lo que es el diseñito. Voy a aplicar el brillito, como ya saben, para proteger bien este diseño, que no se nos dañe, con suavidad para no correr las imágenes. Y eso sería todo. Este sería mi diseño con muchos brillos. A mí me encantó, espero que a ustedes también. Muchísimas gracias por ver y no olviden suscribirse. Chaito.